Muchas gracias compañeras, informando ahora desde el Ministerio de Trabajo porque se lanza una nueva edición de Yo Estudio Trabajo en este 2024 con la característica extendida al sector privado. Es por eso que agradecemos y muy especialmente al Director de Trabajo del Ministerio, Daniel Pérez, que a pesar del feriado está trabajando y nos recibe para darnos información con respecto a esto que es tan importante para tantos jóvenes uruguayos. Gracias por estos minutos. Por favor, gracias a ustedes. Sí, esta es la primera edición de Yo Estudio Trabajo en el sector privado. En este caso estamos convocándose a empresas justamente de este sector para que den una primera oportunidad de empleo a jóvenes que tienen entre 16 y 20 años y que se encuentran estudiando. Esto porque antes, ya hace como 10 años, si no me equivoco, se realizaba solamente con el sector público. Exactamente, ya hay 12 años que se viene realizando con el sector público con muy buenos resultados al punto que una evaluación del Banco Mundial indica que participar de Yo Estudio Trabajo mejora las trayectorias laborales y las trayectorias educativas y además no corta para nada, sino que al revés favorece. Entonces queremos extenderlo al sector privado con algunas variantes. La primera variante es que, bueno, son 20 horas semanales para categorías de ingreso como está previsto también para el sector público. Van a recibir un subsidio que en el caso del sector público no hay, un subsidio que es del 80% del salario de los jóvenes por esas 20 horas con un tope de 15.000 pesos mensuales. Y si el joven fuese un joven con discapacidad, ese subsidio es del 100%. Las becas son de 6 meses o de 12 meses a elección de la empresa. Cualquier empresa puede participar, basta que tenga un empleado y ya puede participar. Y una vez culminada la beca, culminada esta experiencia, si la empresa decide quedarse con el joven, tiene la exoneración de aportes patronales por ese joven hasta que cumpla 25 años. Es decir, que puede tener un año de subsidio con el 80% o el 100%, con 15.000 pesos mensuales, y después hasta 7 u 8 años de exoneración de aportes patronales por ese joven. Hasta 7 u 8 años porque es justamente desde 16 años. Exactamente, es a partir de los 16 años. Entonces si fuese un joven el que participó de esta primera experiencia con 16, entre los 16 y los 17 tiene este subsidio que creemos que es bien importante para las empresas, y entre los 17 y los 25 años, si lo mantiene, va a tener la exoneración de los aportes patronales. ¿Cuál es el máximo de edad para presentarse al plan? El máximo de edad es hasta 20 años. Son jóvenes, como decíamos, entre 16 y 20 años. Los jóvenes además van a estar recibiendo acompañamiento, que va a estar a cargo de la INEFOB, un acompañamiento mensual, para que sea una buena experiencia para los jóvenes, pero también para las empresas, con un contacto fluido con el responsable de la empresa. Van a recibir capacitaciones de parte de INEFOB también en habilidades digitales y se los va a certificar en 3 competencias blandas, 3 competencias transforzales, que son lo que tiene que ver con trabajo en equipo, adaptación al cambio y compromiso, que son algunas competencias que son cada vez más requeridas por el mercado de empleo. Que sean 20 horas semanales también va de la mano con que tengan tiempo para estudiar. ¿Qué pasa con esa otra parte? Sí, exactamente, justamente lo que se busca combinar es estas dos cosas, porque es un requisito, el joven tiene que estar inscrito y estudiando al momento del ingreso, pero tiene que mantenerse estudiando durante toda la beca, si no se cae la beca y no puede disfrutarla ni él ni la empresa. Por eso justamente son 20 horas semanales que van a funcionar a contraturno. Es decir, si una empresa no dice, mira, yo tengo un puesto de trabajo para la mañana, ahí estaremos enviando jóvenes que están estudiando en la tarde. Si tengo un puesto de trabajo en la tarde, enviaremos jóvenes que estén trabajando en la mañana, porque se busca justamente compatibilizar y favorecer este doble vínculo, es decir, estudiar y trabajar. ¿Cuáles son los requisitos? Porque pienso, por ejemplo, es lo mismo si se está haciendo un curso de informática que si se está haciendo el liceo, sirve como considerarse que se está estudiando, todos los requisitos que necesitan los jóvenes para anotarse. Todo lo que tenga que ver con educación formal, o sea, el liceo, UU, tu universidad, todo eso obviamente cuenta y en el caso de educación no formal, tiene que tener el curso un mínimo de 240 horas, ese es el mínimo requerido. O sea, no vale un curso de dos semanas, por decirlo de algún modo, ese no vale porque justamente decíamos, tengo que mantener además cursándome toda la beca, es decir, los seis meses o los doce meses, tiene que ser un curso que dure por lo menos ese tiempo. Además de tener entre 16 y 20 años y cumplir con ese requisito, ¿qué más se necesita? Ningún otro requisito, ahí vamos a estar, en este momento estamos en la etapa, decíamos, de convocar a las empresas, estamos esperando hasta el 29 de febrero y acá les pedimos a las empresas que les den la oportunidad a los jóvenes, van a tener el proceso de selección, digamos, de algún modo casi que gratuito de los jóvenes que van a poder conocerlos bien y después si los conocen, además pueden elegir quedarse con eso, así que las convocamos a que les den esta oportunidad, esta primera experiencia que todos alguna vez reclamamos, que todos alguna vez pedimos y bueno, cuando aparecían aquellos avisos que decían inútil sin referencia, nos quejábamos mucho porque decíamos, bueno, si tengo 18 años, no me pueden pedir que tenga experiencia. Entonces bueno, lo que dijimos es, denle la oportunidad, los van a conocer, el Estado hace un subsidio muy alto, entonces hasta el 29 de febrero los convocamos. Así el 29 de febrero, cuando nosotros sepamos cuántas empresas son, en qué localidades están pidiendo becas, vale para todo el país, puede ser en Bella Unión, en Río Branco, en Cerro Chato, en Mercedes, en Montevideo, donde sea, cuando sepamos dónde están esas becas, nosotros convocaremos a los jóvenes a mediados de marzo para que se inscriban y así todos los que tengan entre 16 y 20 años y estén cursando algún tipo de estudio, como decíamos, de educación formal o educación no formal de al menos 240 horas, se van a poder inscribir y haremos un sorteo público como es hace todos los años y a partir de ese ordenamiento haremos todo el proceso. Allí a los jóvenes se les va a pedir que traigan la documentación porque tienen que certificar que efectivamente están estudiando, se les van a dar unos talleres iniciales que tienen que ver con cuáles son sus responsabilidades y esto de que tenemos que ir todos los días, que los lunes a las 8 de la mañana no nos gusta a ninguno levantarnos y trabajar y que tenemos que estar, también obviamente todos los derechos que tienen, bueno, para que estén preparados para cumplir esta buena experiencia y que sea exitosa para ellos y también para la empresa. La idea es que cuanto más empresas se anoten, más estudiantes van a tener esta oportunidad, supongo que ahí va a estar el número que no sé si tienen un aproximado de lo que esperan que puedan sumarse a este proyecto. No, hoy no tenemos un número, pero confiamos en que va a ser un buen número porque hemos tenido buena recepción por parte de las empresas, pero sí aprovecho este... ¡Gracias! ¡Gracias!